Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú fuiste, ¿verdad? Tú fuiste el que me dispara esta noche. Tú fuiste desgraciado. ¡Suéltalo, Arturo, por favor! ¡Admítelo! ¡Admítelo que tú fuiste el que me disparaste! ¡Suéltame, desgraciado! ¡Suéltame! ¡Por favor, no se peguen! No hay permiso. Yo si te voy a decir algo, yo no pienso quedarme con los brazos cruzados. Ya le dije a la policía que tú fuiste el que me disparaste en mi estacionamiento. ¿Ah, sí? Sí. Pues no pueden hacerme nada porque no tienen pruebas. Pues eso crees. ¿Sabes una cosa? Linda te dio, ¿eh? Linda te dio apuntándome con el rifle y te dice. No sé si me comprendas. No sé si sepas lo que se siente al descubrir a tu marido. En brazos de una jovencita que podría ser tu hija. Después de haberle entregado años y años de amor. De repente, un buen día, el infeliz decide que yo ya estoy vieja. Que yo ya lo sirvo como mujer. Se va con otra. Veinte años. Más joven que yo. ¿Me comprendes? Sí. La comprendo muy bien. Pero háblame de tú, ¿no? Me llamo Florista. Yo soy Estela. Yo gusto a Estela. Y... Perdóname. Perdóname. Bueno, pues eres una desconocidia. Te estoy contando toda mi vida. Perdóname. Perdóname, sí, qué pena. No, no, Florista. No te atreves. No sabes lo bien que comprendo por la situación que estás pasando. ¿Me comprendes? Pero, ¿por qué? No me digas que te pasó lo mismo a ti. Y hacer que te retongan en la cárcel, maldito. Ah, sí, pues no vas a poder hacerme nada, ¿sabes por qué? Te voy a dar una noticia, primito. Algo que te va a caer muy bien. ¿Sabes que Alicia fue mía? ¡Tira! ¡No es cierto! ¿Qué no se me va a pasar a pesos en el hospital? Dime que no es cierto lo que dijo este indécil. Más bien, dime tú. ¿Qué hacía Linda contigo anoche en el estacionamiento? Señorita, a sala de recuperación, por favor. Sí, doctor. No se preocupe, Tomás. Al rato paso a visitarlo a la sala. Ahora voy a informarle a su esposa el resultado. Lo siento, Floriza, pero tengo que irme. Ya debió haber terminado la operación de mi marido y... necesito saber cómo salir. Está bien, por supuesto. Ve con tu marido. Mucha gusto en conocerte. El gusto es mío. Estela, ¿sabes? Déjame, te doy el teléfono de mi celular para lo que se te ofrezca. Por si se te ofrece, no sé... Perdón. Por si se te ofrece que nos... A ver si esto escribe, sí. Porque sí, ¿verdad? Por si se te ofrece algo, te doy mi celular. Me caíste muy bien, Estela. Me verás. A mí también, Floriza. Me caíste muy bien. Y deseo de todo corazón que todos tus problemas se resuelvan. Dios quiera. Deseo que todos los tuyos se resuelvan. De todo corazón, Estela. Todo. Por favor, no dudes en llamarme. Cualquier cosa. Gracias. Nos vemos. Que te vaya bonito, ¿eh? Igual. Eres la mujer más estúpida del mundo, Estela Santillana. Te odio. No sabes cómo te odio. Tú y yo. 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 Bueno. ¿Qué quiere usted de mí? Ya te lo dije. Que te presentes ante tu verdadera madre. Ahora bien. Es muy importante que le digas que yo no entré en contacto contigo. Vamos a inventar una historia, ¿me entiendes? Mira, vas a decirle a Lucrecia que Virginia tenía una fotografía mía. Que me la tomó sin que yo me diera cuenta. Como una especie de garantía por si algo salía mal. Luego tú me viste en la calle. Me reconociste por la fotografía. Me seguiste. Y por eso viste con tu verdadera madre. Sí, ¿y qué gano yo mintiéndole? Como te dije, la oportunidad de decirle a Lucrecia lo que has querido toda tu vida decirle... Es que no es suficiente. ¿Qué? Sí, lo que oyó. No es suficiente. ¿Qué? ¿Qué más quieres? Usted dijo que mi verdadera madre tiene mucho dinero. ¿No es así? ¿Eh? Bueno. Quiero... el dinero de Lucrecia Álvarez. ¡Ya, ya! Ya, ya me voy. Vas a terminar en una casa sin desgracia. No lo creo. Te amo, Alicia. Adiós. Y ni creas que esto se va a quedar así. Te lo juro. Debo advertirle de que si no... ¡Ay, ya cállese la boca, Ed. Fíjeme en paz. Me quiero hablar. ¡Súlta a mí! ¡Nada, va de nuez! Ahora sí. ¡Dime! ¿Qué hacía Linda con ti en el estacionamiento? ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Qué querías que te dijera, eh? Que si no fuera con Linda, ahorita tendría un balazo en la cabeza. ¿Que ahorita me estarías enterrando? ¿Entonces no sabes dónde está Arturo? La verdad no, Linda. ¿Y Elizabeth? Estoy adentro con el señor Álvarez. Oye, ¿y le habrá dicho Arturo a don Roberto algo? ¿De qué? Bueno, es que anoche Arturo me dijo que me iban a pasar a mí esta oficina y que tú te ibas a ir con él. Pues a mí no me han dicho nada, eh. ¿Eh? ¿Eh? La verdad es que no me llevo bien con Linda, la otra recepcionista. Y bueno, me gustaría trabajar con usted. Silvia se podría ir con su hijo. Liz, perdóname, pero en estos momentos no tengo cabeza para esos problemas, de verdad. Tengo muchas cosas en qué pensar. ¿Qué le pasa, señor? ¿Puedo ayudarlo? ¿No? No, no, no me puedes ayudar. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Perdón, señor. Lo que pasa es que... Qué pena. Pero usted es un hombre muy atractivo. Hijo, ¿no ha venido el doctor Guzmán? No, mamá, no ha venido. Pero ya se tardó, ¿no? A ver, ¿cuánto tiempo tú le dices con ella? Pero, hijo, ¿qué pasa con Alicia y Arturo? ¿Por qué están discutiendo? ¿Ah, es que vino el estúpido de Javier y se me una broncota? ¿Le ibas a don Aventón a la tipa esa? Sí, ¿qué no puedo? Además, tú no me has contestado. Tuviste relaciones con Javier. ¡No! Entonces, ¿por qué dijo aquel que tú habías sido suya? ¡Ay, porque está loco! Señora. Ay, doctor, qué bueno que vino. ¿Cómo está Tomás? Bien, señora, está en la cooperación. Doctor, ¿cómo está mi papá? La operación fue exitosa, señorita. Bendito sea Dios. ¡Qué buena onda, doctor! Mi papá está bien, ma. Ay, doctor. Fija. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo.